Son otro noy que hay que pe Joripalmasayina, Virgen Madre del Caramelo Joripalmasayina, Virgen Madre Milagrosa Chiriguairata su brispa por llegar a su santuario Chiriguairata su brispa por llegar a su santuario ¿Cómo era? Son otro noy que hay que pe Joripalmasayina, Virgen Madre del Caramelo Joripalmasayina, Virgen Madre del Caramelo No, eso es lo que está pasando. Ya, ya está. Día y quita y yo rispa que son nuestro gole y quipel, por y palmas arena, que quimare el caramón, por y palmas arena, que quimare el caramón. ¡Gracias por ver el video! 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 no sea el primer día que te veneramos. Yo sencillamente te entrego el corazón de cada uno de mis pobladores de Andaray, de todas las comunidades, de los pueblos aledaños, de los lugares más alejados. Hoy día te están viendo personalmente, en vivo y en directo de todo el mundo, de todo el Perú. Los paisanos que de veras no han podido venir, tú sabrás comprenderle, Madre Linda. Te entrego mi corazón. Gracias por no permitir esta enfermedad que nos agobia no dejar ingresar, no tener hasta el día de hoy sanos y salvos. Gracias a ti, Madre Linda, Virgen del Carmen. Te ofrezco todo lo que tú quieras a nombre del pueblo de nuestro Distrito de Andaray. Gracias a ti, Madre Linda. Gracias a ti, Madre Linda. Te ofrezco todo lo que tú quieras a ver. Gracias a ti, Madre Linda. Te ofrezco todo lo que tú quieras a ver. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!